Muy buenas chicos, bienvenidos de nuevo al canal y bueno, estamos otra vez en la mesa de los unboxing porque es que de verdad que diciembre está siendo un mes bastante bueno en el tema de la, vamos a decirlo, novedades nuevos productos que están saliendo al mercado como os hemos enseñado anteriormente Astro City Mini, Paprium que por fin después de casi 9 años por fin ha salido al mercado y lo que hoy traemos a esta mesa de los unboxing es otro juego que es una maravilla pero antes de nada, a que os ha gustado las zapatillas estas del Sony, bueno pues si queréis comprarlas aquí las tenéis, si queréis comprarlas os dejo el enlace en la descripción del vídeo, aquí están chulas bueno ahí las tenéis, un poquito más detalle y calentitas, joder, calentitas son ya un rato bueno las vamos a dejar por aquí, no hemos venido a enseñar zapatillas, hemos venido a hablar de un videojuego, ni más ni menos que estamos hablando de Alex Kid que es la primera mascota por así decirlo de Sega, antes de que Sega le echara la tierra encima para enterrarla y naciera Sonic y este es el juego del que vamos a hablar hoy, Alex Kid 3, Curse y Miracle World, ahí lo podéis ver, lo podéis ver un poquito más de cerca y lo podéis ver arriba, ahí lo tenéis y bueno, ¿qué es esto que tengo entre mis manos? diréis los que sepáis de Master System, este juego jamás salió al mercado, efectivamente chicos, este juego es una novedad a día de hoy igual que estuvimos hablando el otro día de Paprium que era una novedad en Mega Drive que como he dicho ya y me repito lleva nueve años, no sé, a fuego lento, ahí haciéndose en la factoría de Watermelon pues este juego no se queda atrás y lleva desde 2012 ojito chicos, que lleva desde 2012 haciéndose este Alex Kid 3, Curse y Miracle World y por fin, en noviembre creo recordar, el creador del juego al que yo le ayudé con la traducción del juego al español me comentó que ya estaba disponible para, o iba a estar disponible, que me iba a mandar una copia aquí la tengo, el juego está en inglés, pero en febrero, ¿vale? como digo, tiene pensado que se lance la ROM con lo cual, si no habéis podido comprar este juego, a tiempo, ¿vale? pues no os preocupéis porque se va a lanzar la ROM de descarga libre, os la vamos a dejar en la descripción del vídeo cuando salga ¿qué decir de este juego? bueno, como he dicho, en noviembre contactó conmigo y en diciembre, si no recuerdo mal o en noviembre todavía, puso un hilo en el famoso foro de SMS Power donde dijo que iba a hacer 25 copias y os digo que las 25 copias volaron en menos de una hora pero como digo, ¿por qué existe este Alex Kid 3, Curse y Miracle World? bueno, pues existe un magnífico editor que se llama Kid Editor, programado en Java y que cualquiera, con unos poquitos de conocimientos en edición y sobre todo mucha paciencia, puede hacer un juego como este que se llama Kid 2, Curse y Miracle World este juego que tenemos aquí, lo vais a ver después en el gameplay, después de toda esta explicación y que vamos a hacer ahora el unboxing, tranquilos, ahora vamos con ello porque aparte, pues viene con algunas cositas bastante buenas como tenemos por aquí esto está hecho, como digo, con el editor que se llama Kid Ed seguramente en mi canal ya habréis visto alguna vez un vídeo de un juego que se llama Sonic y Miracle World que es un juego realizado por mí y que en su día, bueno, hice una demo y que está todavía ahí a puertas de lanzarse bueno, pues en ese juego yo metí a Sonic dentro del mundo maravilloso de Alex Kid pues este juego utiliza ese editor ha sido, como digo, creado y desarrollado durante aproximadamente 9 años os voy a enseñar ahora una de las cosas que vienen dentro para que veáis cómo empezó el creador estuvo lanzando una serie de demos a lo largo de todo este tiempo la gente le pedía a ver si lo podía finalizar y por fin lo ha finalizado y gracias a la ayuda de otras personas, pues ha podido lanzar el formato físico y ahora sí que sí chicos, vamos con el unboxing el juego viene con esta caja protectora bueno, pues de las múltiples cajas protectoras que podéis encontrar en el mercado para proteger vuestro juego de, en este caso, de Master System y de Mega Drive lo primero, bueno, nos viene el juego por un lado, ¿vale? que lo tenemos aquí y por otro, lo vamos a dejar a un lado y por otro, atención chicos, nos incluye con el juego un póster un póster precioso que las ilustraciones hay que decir que son también obra del propio Yeti ¿vale? del creador del juego y por el otro lado, también muy gracioso, tenemos a Alex Kidd bueno, pues tenemos aquí con las islas estas de flotantes, ¿no? y los sacos de dinero y bueno, pues aquí tenemos un pequeño póstercito que sin lugar a dudas lo vamos a guardar muy bien atención chicos otra cosa de las que nos incluye es este catálogo rollo bueno, por así decirlo rollo noventero, ochentero como los que nos incluían en la Master System y tiene el mismo formato tiene la misma textura de papel y bueno, pues aquí nos dice Sega Game Catalog Master System y Master System 2 pero es que lo bonito, lo bonito está dentro que a los que seáis amantes de los juegos de Mega Drive y de Master System este formato de catálogo pues os sonará es un catálogo que está hecho para la ocasión y aquí tenemos lo bonito de todo esto que es que, pues, fijaos, fijaos nos vienen aquí los distintos juegos homebrew que se han lanzado y que se van a lanzar a lo largo de los próximos meses o años en el mundo de Master System aquí tenemos este Alex Kidd 3 Curse y Miracle World Duke Nukem que también lo tenemos no recuerdo si lo enseñé en el canal creo que sí y bueno, pues tenemos aquí pues varios como lo voy a acercar un poco para que lo veáis porque son juegos se han hecho con este editor pero también hay otros juegos que se han hecho desde cero sin editor como por ejemplo pues este Bruce Lee este Rick Dangerous Sydney Hunter bueno, la verdad es que hay muchísimos juegos luego también tenemos subsecciones como Arcade y Shooter y como digo son juegos que salieron o van a salir para Master System aquí abajo tenemos pues una especie de homebrew para PC de juegos clásicos sobre todo de Wonder Boy pues ahí los tenemos vale si queréis echarle un vistazo pues ya sabéis los podéis descargar y aquí tenemos también más juegos creados para Master System que jamás existieron pues ahí tenemos Gemitas Gotrix y bueno pues una serie de videojuegos muchos de estos nos hemos enseñado ya en el canal previamente y por el otro lado tenemos pues igual tenemos fijaos fijaos esta pedazo de ilustración también de Alex Kit donde nos habla precisamente de lo que os he comentado antes del Kit Ed que es el editor que como digo os lo voy a dejar en la descripción del vídeo por si queréis hacer vuestros pinitos y aquí tenemos unas capturas de pantalla del propio editor bajo Windows donde podemos editar pues el sprite de Alex Kit las músicas los escenarios la paleta de colores la tienda la pantalla de título y un sinfín de cosas y aquí más arriba pues tenemos fijaos nuestra queridísima Master System 1 rodeada de juegos nuevos vale esto se incluye con el Alex Kit 3 Kurs y Miracle World ahora vamos a abrir la caja aquí tenemos no pone SEGA pone SEAL sello pero bueno aquí tenemos ese detalle también podemos abrirlo sin romperlo bueno antes de nada antes de abrir vamos a ver por aquí lo que nos dice bueno pues ahí tenemos los textos y también tenemos algunas capturas de pantalla nos dice cuántas pantallas tiene cuántas fases tiene y bueno pues aquí nos dice que ha sido creado por el kit editor y que aquí tenemos SMS Power que es la página de referencia de habla inglesa a nivel de Master System donde hay cantidad de información de Master System Homebrews nuevos y luego también tenemos otro foro que es Master System France en el cual yo estoy registrado desde hace tiempo de habla francesa donde también podéis encontrar información aquí tenemos el lomo y como podéis ver aquí tenemos el nombre del creador que es Yeti vale vamos a abrir el juego y en el interior nos encontramos en primer lugar vamos a con el manual un manual en formato alargado vale y en color vale también ahí tenemos la caricatura por así decirlo vale y bueno aquí tenemos una especie de maravilla hecha manual con muchas más ilustraciones con reilustraciones si os acordáis del formato de la carátula japonesa veis que la carátula era como esta bueno pues aquí lo ha reimaginado lo ha redibujado y han hecho algo nuevo y aquí nos está contando la historia la historia de este juego bueno vamos a pasar de página igual aquí tenemos más ilustraciones aquí tenemos como una especie de cómic vale es que es alucinante lo que tengo en mis manos tengo que decir chicos antes de continuar que me ha hecho más ilusión recibir esto que Paprium y no estoy exagerando los que ya me conocéis desde hace tiempo sabéis que soy un grandísimo amante de la Master System de hecho como podéis ver vamos se nota ¿verdad? y como digo el Paprium pese a que es un grandísimo juego no se lo quita a nadie me ha hecho más ilusión recibir esto porque llevo siguiéndolo muchísimo tiempo y por fin se ha materializado y este autor Yeti ha sido sumamente legal ha terminado el juego y después ha anunciado la venta ha mandado 25 copias y estamos todos tan felices también hay que decir que si hubiera sacado más copias las hubiera vendido porque la cantidad de gente que se ha quedado sin poder comprarlo ha sido bestial seguimos con el manual como podéis ver y lo mismo tenemos unas ilustraciones preciosas preciosas chicos preciosas en inglés está claro pero da igual da igual da igual esto aún no me lo he leído pero aquí se va a saborear espero que os guste lo que estáis viendo dejármelo en los comentarios aquí tenemos el mapa el nuevo mapa del mundo maravilloso de Miracle World y bueno aquí nos han dejado morado el ojo y tal pero bueno vamos a ver y por último la última página vamos a dejarlo vamos a dejarlo por aquí fuera vamos con vamos con aquí tenemos amablemente aquí tenemos una dedicatoria pero bueno tenemos un texto que nos ha escrito Yeti y voy a darle la vuelta a la carátula porque es una carátula reversible como podéis ver vale y esto es lo que os decía al principio veis 2012 y aquí es cuando nació y tenemos distintos diseños de pantalla de inicio que ha ido cambiando a lo largo del tiempo y distintas capturas de pantalla y como ha ido ¿no? como ha ido cambiando o como ha ido evolucionando pues por ejemplo la primera fase ha ido cambiando 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 ¿no? las distintas fases y se ha convertido pues en lo que tenemos a día de hoy que ya en 2019 parecía muy parecido era muy parecido a lo que nos ha llegado hoy fases de nieve tenemos fases de noche bueno increíble esto el Alex Kit original no lo tenía la verdad es que ha mejorado mucho gráficamente tiene un nivel de detalle increíble vamos a dejar la carátula se nos va llenando un poco la mesa y aquí tenemos el cartucho bueno pues diréis un cartucho normal y corriente pero bueno vamos a analizarlo porque tiene cositas aquí tenemos la pegatina el Skid 3 Curse y Miracle World perfecto ¿vale? y ¿qué es esto? que vemos aquí una tapita bueno chicos esto no os asustéis no es nada resulta que la única manera de conseguir carcasas nuevas sin utilizar donantes originales es a través del Everdrive chino que venden en Aliexpress el cual pues te pueden vender las carcasas ¿cuál es el problema? pues que aquí esto es la ranura de la tarjeta SD entonces bueno pues nada con una impresora 3D se ha impreso esta tapita para que quede tapado y que no caiga polvo dentro del cartucho vamos con la parte trasera que también tiene miga ¿vale? dice lo típico Mega Cartridge for use with Sega Master System only vale perfecto hasta aquí todo como siempre todo normal pero si nos vamos más abajo dice poner este cartucho sobre lava lava hirviendo o lava ardiente no evitar poner este cartucho sobre lava ardiente de un volcán perfecto intentaremos no hacerlo chicos siguiente ten cuidado de no tomar un baño de burbujas con el cartucho y dice no te comes el cartucho incluso con ketchup alucinante y por último nos dice el cartucho no es un juguete sexual gracias por entenderlo la verdad la verdad es que tiene un nivel de detalle que hasta la pegatina de atrás nos podemos echar unas pequeñas risas y lo último que vamos a hacer chicos es coger como siempre el cartucho y vamos a abrirlo a ver si viene alguna sorpresa dentro del cartucho que yo ya lo he visto yo lo he visto solamente lo quiero enseñar para que veáis hasta que nivel hay algo de detalle en el cartucho y lo que estamos enseñando bueno y ahí tenemos el PCB y nos aparece en grande el logotipo que bonito de Alex Kidd 3 Kursi Miracle World y por el otro lado bueno pues tenemos que está numerado el 34 y igualmente ahí en dorado tenemos a nuestro Alex Kidd vale a nuestro personaje un grandísimo personaje que merece una vuelta como Dios manda y que en 2021 se ha prometido que va a salir un remake que está a la altura muy al rollo Wonder Boy 3 de Dragon's Track como ya pudisteis ver en el pasado pues está a punto de salir bueno chicos ya habiendo visto todo esto ahora sí vamos con el gameplay espero que os guste bueno chicos ya estamos metidos en faena tenemos nuestro mando de Master System el cartucho metido de la consola y la pantalla de título del Alex Kidd 3 Kursi Miracle World que como digo editado con el Kidd Ed muy potente se puede cambiar absolutamente todo el juego vamos a empezar venga ahí tenemos la pantalla de título tenemos una nueva animación comiendo a rom a saco del Vol y bueno pues para los que he dicho al comienzo para aquellos amantes de Master System pues este nuevo juego pues le va a traer muchísimos recuerdos hay muchísima gente que empezó con Mega Drive que Mega Drive es su consola favorita no lo niego es una grandísima consola pero bueno hay algunos entre los que yo me incluyo que hay pues muchísima gente que empezó con la Master System y empezó con este primer juego que es el que venía incluido en la consola no este sino el Alex Kidd y Miracle World vamos a ver el típico anillo venga bueno como podéis ver también han cambiado el diseño de las fases es totalmente distinto incluso el propio sprite de Alex Kidd aunque es del mismo tamaño y muy parecido al original bueno pues tiene cierto cambio parece que está un poco endrogado con esos ojos ahí súper negros y los pájaros pues también han cambiado un poquito y ciertos elementos igual que estos fantasmas ¿os recordáis el fantasma o la bruja que decían algunos? yo pensaba siempre que era un fantasma pues lo han cambiado ahora sí que parece de otra manera como una bruja con su gorro bueno por aquí podemos ir por arriba o por abajo no sabemos si habrá algún algún escondite o alguna zona escondida pero bueno vamos a ir por arriba que parece ser que va a ser más fácil saltar allí que los saltos de estos que tenemos por aquí bueno seguramente en esa interrogación no haya parte de arriba que parece como digo más fácil fijaos los detalles de ir por detrás de los árboles los detalles las nubes esas zonas más oscuras ahí como plataformas ¿no? que están en la lejanía ¿no? fijaos arriba tenemos como un pájaro volando todo esto esos pequeños detalles no lo tenía en el escrito original ¿de acuerdo? estos detallitos de pisar y que se nos abran ahí va ahí va ahí va ahí va ahí va adiós 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 esto está lleno de trampas ahí 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 me ha matado ahí me ha matado ahí tenemos el nuevo sprite que bueno y vosotros chicos que sois fans de Alex Kidd ¿con qué consola empezaste? ¿con Megadress? ¿con Master System? ¿con Game Gear? ¿con una Nintendo? contarnos en el canal que sepamos de vosotros conocer cómo empezó vuestro vuestra afición por los videojuegos cómo empezó con qué consola en qué año si fue un regalo si supongo que sí que normalmente estas cosas serán un regalo porque no teníamos dinero para comprarlo nosotros pero bueno comentarnos dejarnos ahí en uy madre mía las plataformas uy esto no pinta bien uy casi caigo en el fantasma bueno lo dicho que lo comentéis en el canal que siempre me encanta leeros responderos y responderos ahí va uy es dificilillo no creáis que es fácil para ser la primera pantalla bueno ahí tenemos como una especie de no sé si se podrá entrar vale no sé si será una casa una tienda no no se puede entrar para ser la primera fase es bastante larga verdad vamos a ir por aquí abajo bueno parece ahora ahí tenemos un dojo ¿no? tenemos al maestro del dojo a ver a ver que nos dice dice príncipe Alex soy dalera de el oráculo de Aries Aries recordar creo que es el mundo ¿no? o el país ¿no? recuerdo muy bien de de Aries en el sur del mundo maravilloso de Miracle World en el reino Hanatoni Hanano Hananotani ¿vale? eh dice que ha sido invadida por Furio el full full ¿no? el bromista ¿no? podría ser ¿no? eh dice que viene de la de Hoodloom World no sé qué significa Hoodloom ¿vale? pero bueno dice y quiere venganza eh del maestro de las ni idea Selcour no sé lo que significa dice su banda de no sé qué está dando el terror o está aterrorizando dice y tú solamente puedes salvarnos perdonad el inglés sé que me vais a maldecir pero bueno oye es el inglés que tengo ahí tenemos el bol en vez de si recordáis teníamos la hamburguesa en la versión pal y en la versión bueno tenemos aquí tenemos ya una fase de agua recordad en la versión japonesa de y en la versión de cartucho también de el ales que mirá que lo cogíamos como una bola de arroz con algas con alga y aquí vale pues es por aquí fijaos qué bonito qué decorado vale todo siempre muy parecido al ales que mirá que lo pero con los gráficos pues que nos han cambiado un poco bueno vamos a ir cogiendo dinerito por aquí no podemos ir tenemos que ir por aquí hay que decir que también las músicas las melodías las han cambiado especialmente para este juego las han creado de cero vamos a ver que no nos matemos vale lo que no sé si va a ser tenemos que ir por aquí sabía que me iba a matar vaya por dios no me ha dado tiempo vale bueno en cuanto baje para abajo pues seguimos le seguimos uy 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 estaba ahí justito como digo las melodías las han hecho específicamente nuevas para el juego no son melodías reutilizadas de ningún otro juego vale en el editor se pueden utilizar melodías que queráis convertidas a PSG melodías de otros juegos pero si quieres hacer un juego de cero pues lo mejor es también crear hay múltiples editores de música para para hacer músicas no sé si darle y salir por patas uy es de color verde uy 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 me he ido que malo que malo soy vamos a ver si puedo a ver si esta vez se va para abajo no vale bueno vamos por venga vamos no venga vamos por ahí arriba ups que ha pasado se ha quedado cogida la la melodía no se ha quedado o no si tiene pinta de que es un fallo del juego bueno no podía ser todo perfecto yo creo que ha terminado la melodía del juego y se se oyen estas interferencias que malo por favor que malo soy que malo me gustaría enseñaros más del juego venga vamos a empezar ay que malo bueno si veo que si veo que la cosa se alarga mucho y que sigue siendo muy malo directamente corto vale chicos y nos vemos en la siguiente en la siguiente fase donde estábamos ¿no? tengo que decir que de la manera que estoy grabando al jugar noto cierto lag por eso es verdad que estoy fallando en muchos saltos tengo que dar a los enemigos con bastante antelación es un lag que aproximadamente no sé se nota se nota por así decirlo ¿de acuerdo? entonces bueno voy a intentar llegar al mismo sitio y nos vemos ahora yo voy a cortar y ahora nos vemos que malo soy cojones pero puto lag joder 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 madre mía no he llegado ni a la siguiente pantalla me he caído en la primera chaval que malo soy me cago en la leche bueno chicos creo que ya estábamos donde estábamos me ha costado me ha costado se ha vuelto a pillar lo que es la melodía se ha quedado así yo estoy escuchando los sonidos de Alex Kidd al golpear pues si que van bien pero bueno o sea lo que es la música pues se ha debido de ir no entiendo muy bien por qué pero bueno y supuestamente yo creo que habrá que golpear esto ¿no? y tenemos ahí vale esa puerta que se abre ¿no? esa pasarela vamos a tener cuidado me han matado una vida por lo menos y vamos a tener cuidado esta vez joder 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 la música ha vuelto por lo menos ahí va ahí va madre mía aquí con más cuidado bueno podemos hacer aquí podemos ir esquivando ¿no? que es otra otra manera hay muchas trampas ¿eh? ahí se ha abierto algo por ahí encima es que es que madre mía ahí va eso que es una especie de trampa o que podía haber ido por otro sitio y hay caminos alternativos donde podemos ir por ahí arriba ¿no? y haber cogido todo ese dinero que seguramente nos estaba esperando bueno que tenemos aquí un escondite que tenemos un escondite tenemos un escondite vamos a con mucho cuidado no me ha matado de milagro bueno bueno ese lo podemos esquivar y tenemos ahí el bol de arroz y ya nos pasamos la fase bueno vamos a la tercera fase hay unas casas ¿no? mejor no caernos ahí abajo y tenemos un nuevo enemigo ¿no? la rana que la han modificado y tenemos la tienda la tienda bueno aquí tenemos nuevos ítems han cambiado la moto ¿no? que había una moto por un coche y bueno pues estos ítems serán otros tenemos 730 obviamente que es lo que tenemos que coger tenemos que coger el coche y ahí tenemos un guiño chicos tenemos un guiño a Wonderboy de Dragon's Trap 3 de Dragon's Trap que es el cerdo ¿no? que está también aquí en la tienda bueno pues un guiño un guao de pascua ¿no? bueno vamos a ver qué tal con el coche si no nos la pegamos a la primera de cambio hay que tener cuidado ¿eh? porque claro si te chocas con las bolas rojas o o en algún sitio donde te puedas caer pues adiós el coche ¿no? como es el caso ¿no? chicos ahora sí ahora sí si es que esto es una señal llevo ya 3 o 4 partidas para que me saliera una partida decente pero no hay que jugar en la consola yo la verdad es que tengo un lag impresionante como estoy jugando para poder grabar el vídeo pero bueno chicos en resumen y en definitiva ¿qué os ha parecido este Alex Kit 3 y Miracle World? os vamos a dejar la demo me repito pero os vamos a dejar la demo en la descripción cuando llegue febrero y cuando salga ¿de acuerdo? también lo publicaremos en las noticias ¿vale? no solo podemos publicar vídeos podemos publicar noticias en YouTube estar atentos porque lo vamos a hacer también desde ahí y chicos ¿qué os ha parecido este Alex Kit 3 y Miracle World? es un juego nuevo que es una continuación no oficial del maravilloso juego que tuvimos en la Master System ¿qué os ha parecido? dejádmelo en los comentarios y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo que espero que estéis ahí como siempre muchas gracias por estar y suscribíos y dadle al like venga nos vamos adiós ¡Gracias!